Paisanos y paisanes, el día 10 de mayo estaremos en todo el departamento de Petén visitando y celebrando el Día de las Maderecitas. Siempre en el corazón de Manuel Valdizón se encuentran las Madres Peteneras y en esta oportunidad también estaremos junto a Wilder celebrándole el Día de las Madres a las Madrecitas de San Francisco. Que Dios bendiga a las Madres, que Dios bendiga a Petén. ¡Gracias!